...23 con 46, otros partidos no están registrados. Eso, 18.52 en Santa Fe, proyección boca de urna. Bien, ya saben ustedes que el operativo, por así decir, central, el cuartel general de este procesamiento de datos está en el Palacio del Correo Central de Buenos Aires. Allí está Marcelo López con otro de nuestros móviles. Marcelo, adelante. ¿Qué tal? Gracias, Roberto. Muy buenas tardes. Bueno, ustedes hablan con los candidatos, hablan sobre esta encuesta en boca de urna, pero lo cierto es que, como verán aquí, a las 18 horas 59 minutos, todavía no hay una información demasiado clara sobre cómo va a manejarse el suministro de datos. Las computadoras están, todo está instalado, hay aproximadamente 200 periodistas internacionales y extranjeros acreditados en este lugar. La primera información que se había brindado era que aproximadamente a las 18 horas 40 minutos se iba a tener por lo menos una o dos mesas para ir viendo qué era lo que iba a pasar en esta elección, la sexta, para diputados nacionales desde el inicio de la democracia. Sin embargo, como verán, 19 horas todavía no hay ningún dato. El compromiso del gobierno era que a partir de las 20 horas se iba a tener un muestro exacto con mil mesas de la capital federal, tanto por ciento de la provincia de Buenos Aires y algunas de la provincia de Santa Fe, y que con esos datos sí se iba a dar un porcentaje aproximado, con un mínimo error de lo que iban a ser estas elecciones. Por el momento, entonces, ningún dato desde aquí, desde el Correo Central. Ustedes en estudio. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos algunos despachos, ¿verdad? Uno viene de Córdoba, dice que el radicalismo triunfaría en las elecciones legislativas por el 42% contra el 29% del justicialismo. 42 a 29 en Córdoba. Datos extraoficiales. En la provincia de Entre Ríos hay datos oficiales, pero sumamente aislados. Tan oficiales como que los dio el propio gobernador Moine, pero, en fin, pueden marcar una discreta tendencia. En Concordia, una mesa dio 98 votos para el justicialismo y 65 para la UCR. En Paraná Campaña, una sola mesa también, 58 votos para el justicialismo, 42 para la UCR. La participación de votantes, este sí es un dato inapelable, fue del casi 85%, igual informe dado por el gobernador entrerriano. Muy bien, vamos ahora a otro de los puestos de trabajo. Denisse, en la redacción del cronista, estás en el aire. Y sabemos que estas elecciones son también decisivas para el oficialismo, porque lo que está en juego es la futura reforma de la Constitución impulsada por el gobierno. Al respecto, el gobernador bonaerense Eduardo Dualde, reafirmó hoy que el justicialismo está en camino de la reforma constitucional y manifestó su convencimiento de que la vamos a conseguir. Al ser consultado, si un amplio triunfo electoral del oficialismo aseguraría la realización de un plebiscito, el mandatario provincial respondió, el objetivo es la reforma y el camino por el cual vamos a llegar, lo tenemos que analizar. En otro orden, el gobernador tucumano, Ramón Ortega, mostró seguro del triunfo del PJ en esa provincia y señaló que ahora solo resta saber el porcentaje de ventaja que obtendrá el justicialismo. Hay definitivamente un triunfo del justicialismo, enfatizó Ipalito Ortega, en tanto manifestó su esperanza de obtener una tercera banca de diputados. Asimismo adelantó que iba a trabajar por la reforma de la Constitución con reelección. Y por último, en La Rioja, la provincia de nuestro presidente, el justicialismo se impondría por el 57,3% de los votos contra el 34% del radicalismo en las elecciones de renovación parlamentaria. Esto, claro, aclaramos, es de acuerdo a las proyecciones realizadas en boca de urna. Seguimos con más noticias en esta emisión especial de América 2, CBN Internacional y Radio América. Muy bien, Denise, ahora vamos a conocer las proyecciones en la provincia de Santiago del Estero. Son las siguientes. Recién nos acaban de llegar Unión Cívica Radical, 54,35%, Frente Unión Popular, 24,70%, Frente Renovación, 16,80% y otros 4,15%. Datos de Santiago del Estero, de las 18 y 45. Roberto y Juan Carlos. Muy bien, gracias, Cecilia. Yo tengo de Florencio Varela, Quilmes, Matanza y Merlo una mesa de cada localidad. Es un muestreo de toda la situación. Pero todas sumadas. Todas sumadas. Dice Partido Justicialista, 507, UCR, 283, Modín, 91, Frente Grande, 10 y UCD, 2. Mucho no quiere decir, pero una orientación da. Una comparación parecida entre Florencio Varela y Quilmes, dos partidos de la provincia de Buenos Aires, un total de tres mesas, arrojan un virtual empate. Esto es curioso. El Partido Justicialista, 229 votos y los Radicales, 230. 65 para el Modín, 10 para el Frente Grande y para la UCD, 2. Nueva pausa y seguimos en este despliegue periodístico sobre las elecciones 93 de CBN América Internacional, América II, el cronista y AM América en el 1190 de su diario. Gracias por ver el video.